Hola, en el vídeo de hoy vengo para explicaros de una manera rapidita cómo hago yo cuando estáis tejiendo algún dibujo con el método de intarsia para que no queden agujeros, ¿vale? A ver, si no conocéis este método es el modo de hacer dibujos en el tejido cuando tejes en plano ¿Por qué en plano? ¿Qué diferencia hay con el plano de cuando tejes en circular? Pues bien, cuando tejes en plano como se teje en pasadas de ida y de vuelta necesitas tener un ovillo o una madejita para cada tramo de color es decir, en este caso que estoy tejiendo blanco, azul y blanco tendría que tener un ovillo, un cabo blanco para este trozo azul para este trozo y otro blanco para este trozo en mi caso es que me he quedado... se me ha quedado aquí corto que ahora tendré que unir otro ovillo ¿vale? porque tejeríamos la pasada de ida hasta aquí aquí cambiaríamos de color y tejeríamos en azul y aquí cambiaríamos de color y tejeríamos en blanco y a la vuelta, como hemos quedado con el blanco aquí tejeríamos del blanco hacia acá aquí que dejamos el azul lo cambiamos y tejemos para acá y aquí que dejamos este blanco tejeríamos para este al final ¿vale? cuando tejemos en circular si hacemos eso es decir, si tú tejieras y hicieras el cambio aquí y aquí dejaras el blanco y siguieras con el azul cuando terminas de dar la vuelta y llegas hasta aquí aquí no tendrías el blanco, lo tendrías aquí entonces, cuando tejes en circular se utiliza el método del jacuar que es el que vas arrastrando los hilos mientras vas tejiendo ¿vale? por ejemplo, aquí tengo este jersey que tejí, este es de Lucía Aguirre ¿vale? este que está tejido en circular en este caso, por ejemplo aquí que vamos trabajando en el principio el gris con este malvita ¿veis? voy arrastrando lo que son las hebras de malva y de gris durante toda la vuelta para ir tejiendo e intercambiando los colores pero cuando tejes en plano el método que se utiliza es intarsia que se teje así ¿vale? entonces, para este método al hacer el cambio de color hay que tener cuidado de que no se queden agujeros ¿vale? entonces rapidillo voy a mostraros como lo hago ¿vale? aquí empezaría a tejer con el blanco porque estoy en la vuelta del derecho no sé si voy un poco rápido pero lo anterior era era algo muy muy rápido simplemente para para llegar aquí ¿vale? tejo todo en blanco ¿vale? en mi caso en el dibujo tejería hasta aquí y aquí tendría que hacer el cambio de color ¿vale? entonces si yo suelto el blanco y empiezo a tejer con el azul ¿veis? aquí en la siguiente vuelta se quedaría un hueco entonces ¿para qué no pase esto? muy sencillo lo que tenemos que hacer es cruzar los hilos es decir cruzar la hebra he terminado con el blanco ¿vale? pues el blanco lo pasaría para acá y el azul que lo tengo aquí debajo lo pondría aquí entonces tejería ¿veis? o sea tejería el punto en azul pasando la hebra azul por encima de la blanca ¿vale? voy a tejer un punto dos puntos y ahora aquí lo que sí es conveniente es tirar un poco de la hebra para ajustar la tensión ¿veis? de esta manera quedarían quedarían entrelazadas ahora ahora he continuado tejiendo he terminado mi pasada del derecho he empezado mi pasada del revés y ahora os voy a enseñar cómo cruzar cómo cruzarlo del revés vamos es simplemente eso cruzarlo ¿vale? para mi patrón no tendría que cruzarlos ahora tengo que tejer un punto más del derecho ¿vale? y ahora continuaría con el azul entonces en vez de seguir con el azul por aquí paso el blanco para acá y el azul lo dejo por encima del blanco ¿veis? de esta manera queda a ver de esta manera queda el azul encima pillando el blanco que quedaría aquí luego en la siguiente pasada pues el azul iría por aquí y el blanco iría por encima e irían así entrecruzándose de esta manera queda por el derecho queda como si continuara la línea de tejido sin que se forme ningún tipo de agujerito y por detrás quedan de esta manera cruzados y esta es la forma de tejerlo para que no queden agujeros ¿vale? bueno espero que os sirva que os haya gustado si es así deditos arriba y si queréis ser los primeros en enteraros de mis apuntes tejeriles ya sabéis suscribiros al canal hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!